hola estamos grabando un nuevo video, yo soy la camarógrafa hola papi sugar, hola pollo, hola como estan? hola ministro, vamos a ser cholo, por que? yo tambien voy a ser cholo, y ese milagro que no andas administrando el niño? no, ya se ha pedido si trae ah que lo que pasa es que ahorita no se ha fundido va por eso ah perante que se funda se puede fundir pobrecito para Jenny y tal vez niño, para mi no? a ver hey bueno como podemos ver ahorita estamos en el proyecto de las láminas ahorita estamos, todos estamos trabajando, los trabajadores de acá y toda la plaga por supuesto unida y anda la sirenita, la Lidia, la tia Yane, camas que estan cocinando para todos los entones hey! ya te dije dos, ibas a jalar y ibas a rendir no, no me he rendido no me he rendido, lo que pasa es que me, que osea me, osea te estoy grabando pues osea yo la camarógrafa me denle sazón a todos los videos hola soy Joana y ya viste a Agar sacando trabajando ah no soy Héctor, no es que le envíe un saludo a Héctor saludito Héctor un besito a todos también vamos a ver y la saludita tia, Joana y ya ves porque te digo tia va? mira y ya ves porque te digo tia va? por que? por que? jajaja de si por que? ay que bonito jajaja esta bueno, salud tia como cinco mil falta ya de que? como cinco mil falta ya bojita pero ya lo mismo viviendo de volado jajaja que paso? tenemos una cosa que nunca se ve en el 4K que cosa? la Nayeli trabajando ah si es verdad la Nayeli trabajando la Nayeli trabajando la Nayeli trabajando la Nayeli trabajando algo que nunca se ve en el 4K nunca, después de una década jajaja mireme bien vieja roba marido no yo no le he robado chilolo para que me dicen los roba marido pechuga a mi marido es que el es mi amante jajaja jajaja me dice yo no le he robado a chilolo pechuga a mi marido es que el es mi amante cochina y así descaradamente dice mi amante jajaja anda con orgullo yo no le he robado a chilolo jajaja que paso? ah con NANO ya vamos a ir a ver por ahí uy cuidado así no te pongas Armando otra vez ah Sandra esta trabajando mi Rin Rin como siempre hola mi amor hola Sandra Mira, yo le quiero pedir un favor Dígame Si es que yo quiero pupusita Y esta lady cizañosa Ay no Ni me había dado cuenta Ay no, mira Mira, como yo no tengo nada No me piden nada Mira Sandra No se va a dejar meter cizañas de esa lady cizañosa Oiga Ahora ni la mitad me ofrece Porque como no tengo piso Ah Ah, pues entonces por eso es mi amiga también Ay no Mira Sandra No se junte con la lady cizañosa Si no tienes nada No vales nada Ah Entonces yo estoy con usted Hola por interés Ya, a ver si le voy a enseñar Cuanto acajo la cartera Ahí se me va a tirar con todo Ahí sí Ah Cálmese Cálmese No, pero yo no quiero La tienda La tienda Mentira Mentira No me ves Sandra Seguro que si yo le enseño la cartera Se me tiene encima ¿Cuánto costaba? Va No ¿Cuánto costaba? Enséñamela Enséñame Si yo le enseño la cartera Usted me da un abrazo Eso no es ser interesado Eso dale un abrazo A cambio de que me muestre Mira, mira Ya viste a la Lidia que está cocinando Mira la Lidia Mira que pose Mira la Lidia le gusta pues Mira pues Ya viste a la Lidia Ale Lidia A Pululo no dice nada Pululo va Pululo va Que amar es compartir Va Mira cocinando Sí, mira 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 Esa pose que tiene Mira 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 la pose que tiene pues Mira Volteala a ver Mira Mira con el vestidito Que mamazota Que mamazota Mira Mira O vos estás por la Sandra Si es claro Por ella Por la Sandra O por la Lidia El Ejipo Por cual de las dos La Lidia o la Sandra Por la Lidia Es que Es que esa mamacita Irresistible va Porque habiendo Haber peleado Tenemos un medio problema Ah Con este Pululo Tomás Ah Y por Y que problema Peleando a la Lidia Es que este Pululo Pululo Deja andar peleando a la Lidia Hombre No, no Porque la hackee Aquel día Carajuda Llevé a la Lidia Ah O sea Que le reclama Pero por celos Sí, sí Aquel día Delante de él La montona El carro La lleve a la Lidia Solo por eso Solo por eso Que barbar No hombre Vaya Vete Los celos O sea Que tienes que dejar Los celos La Lidia Te es fiel Fiel En pocas palabras Que te va a compartir Dice Sí Mamazota Mira Tiene un gran tanque Qué más Qué más querés Tanque de agua Tanque de agua Ajá Sin palabras Sin palabras No hombre Pero la Lidia Va que te derretís Por la Lidia Te derretís Por la Lidia Va Yo sé que sí ¿Qué pasó? Veneme Bueno Me llama La Pepa y la Norma La Pepa y la Norma La Pepa rola Esta le da Lidia Pa' él Pa' él ha Lidio Pa' él ha Lidio La Dos Chariz Ah ¿Qué? ¡Pamil! ¡Pamil! ¡Pamil a una vieja! ¡Ah! 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 Mirá Vá que vos te gusta la pizza Y la pizza ¡Ah! 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 Yo porqué ando de camarógrafa de qué sin nada lidiando para que la cana le gusta nada no no si ella me di cuenta desde que venía y agua o sea les había visto una miradita a los dos o sea que ya no es de julio o sea que la tienda ya no va a pasar a manos de julio no es que a manos de Nano está en juego ahorita mira pelea por la tienda te la va a quitar te gusta Nano miradito así tenés que hacer con la Lidia mira ya ves mira así tenés que aprender a hacer con la Lidia así tenés que aprender a hacer con la Lidia con quizás que haga una mazota y mira cómo está no sabe ya no va trabajando que ella va trabajando jajaja este pobre ladies y señores ahí va a terminar obvio querida no soy como otra interesada ah pobrecita ay si va vaya a agarrarla yo la voy a pagar si yo la voy a pagar ay si me quiere va pero si vaya a agarrarla solo machos aquí y un marica que anda ahí jajajaja bien halagado se sentía eh cuánta fuerza tienen estos machos eh lástima este marica que lástima este marica que anda ahí mentira hombre ya sabes que no hay marica ay yo no sé a parejo ah vaya parejo jessica que trabajadora jessica 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 mira la jessica se 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 no mira acabo de tocar la jessica y toda negra me quedó la mano we jessica mire solo le di la mano a la jessica y no yo también pues medio le puse la mano en el brazo y negra me quedó saucas sus amigas jessica 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 pero si ustedesFi que la jessica ok ya casi sudando ya no me voy a uffy por favor ve me voy a ir 가족 Por mi hijo con mi trabajadora sí yo trabajando estoy trabajando y a no trabajando y se 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 me rindió nada Porque me llamaron me da vergüenza por eso me di la vergüenza por eso ¿Ando trabajando con la lengua? ¿Ando trabajando con la lengua? Siempre ¿Ando trabajando con el sudor? ¿Con el sudor? ¿Con el sudor de frente? ¿Con el sudor de frente? Ay Dios Bueno, aquí estamos todavía trabajando, estamos pa Uy, que cansada me siento ya de tanto estar trabajando En todo eso Super cansada para Sandra Super cansada No, pero también enrollar este alambre duele bastante los dedos Ajá, hay que tener bastante una gran técnica para ir enrollando el alambre Para que quede bien así Bien, la mano me duele Vieras que Vieras que es cansada la mano Ay si, el brazo Pero si hay que seguir trabajando Aprende Voy a dejar la cámara, pues venga A ver ¿Quién? Usted me debe un masaje, ¿se acuerda? Ay, ahorita que llegue rendida voy a llegar No, le voy a dejar un masaje A ver ¡Diana! ¡Está trabajando la diana! ¡Yo siempre trabajo! ¡Wow! Hasta un pollo le está saliendo la diana Ah no, si andan guantes No se te hacen Uy, cuidado No me había dado cuenta Es que andaba en la cámara Lo siento Me van a doblar un pie Voy a estar a acabar para la dieta Acabar para la dieta Acabar para la dieta Tanque, anda trabajando la tanque ¿Qué tenés tanque? ¿Qué tenés? ¿Ah? ¿Y que no están trabajando? ¿Y que no están trabajando? ¿Y ya? No te metes Me la descontro 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 La otra trabajadora ¿Ah? La otra trabajadora ¿Ah? La otra trabajadora Hay donde? La Peppa Ah, con razón ¿Usted no corrió? ¿Quién? Yo no me les corrí Yo no he trabajado también Yo no he trabajado también Yo les han trabajado también ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si salgas el dedo ¿Qué pasó? Papá, no te pongas así ¿Qué? Así no te pongas ¿Así? Ajá, uy, uy ¿Así? Ajá, no te pongas así Mira, abajo, abajo, abajo ¿Cómo se? Ajá Chuy, ¿qué? Ajá, así ¿Ve? Ah, ¿y él por qué? ¿Ya está acostumbrado? Ah, pues sí Cabal, cabal Cabal Gran técnica para Pobrecito niño Mira Bajado te voy a hacer de ahí hoy Puro peso, sí Pobrecito, la Jenny tal vez Uy, yo y mi amor Cuidado con un chaval Jajaja Jajaja Pobrecito Alucinando anda ¿Ah? ¿De qué? De de así No Amiga, mi novia Amiga, mi novia Hola Amiga, sí soy tuya Novia, ¿no? Yo soy la novia Pobrecito Yo sí alucinaba De que yo sea tu novia No 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 Pobrecito Vamos a ver Don Pollo ¿Por qué tan sello Don Pollo? ¿Ah? Está bueno Ah, está bueno Como ahora ya no la pende Con el carretillo Ah, sí Ah, es que yo creo que no Tomando agua Por eso Ajá ¿Está así o no? Dale, puedo ¿Después de esto Vas a ir a administrar? Sí Sí Pobrecito Si no tienen mate de aceite ¿Ah? La va a revisar después Ah, sí Después tienes que ir revisando todas A ver si no tiene mate de aceite Y si alguna tiene mate de aceite Tienes que ir quitándola ¿Qué? Una castigada ¿Cuál es la verdad? 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 Gracias.